hola gente youtube que estamos en un vídeo de si te ríes pierdes mi primo del canal me dejó hacer la intro así que vamos al lío el perdón me olvide es que el primero que el que se ríe más pierde perdón perdón ah mi oído 1-1 vamos aquí en valencia muchas carreteras están cortadas y es que los cristianos valencianos no dan abasto ya y Hay 200 diferentes seres. ¡Yay! Si, ¿o muerto? ¡Jod! ¡Junzina! ¡Junzina! Vamos a hacer tres.